En el 41 nació una pasión El alma bogotana, mi gran adicción En el 48, título y portal Y seremos los primeros para la eternidad Y dale, 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 dale ¡A la mano de creer! ¡Otra vez vamos, maturo! ¡Vive la maratana, fe! ¡A la mano de creer! ¡Y vamos los leones! ¡Hoy hay que ganar! ¡Somos los del expreso! ¡Sangre cadenal! ¡La cara albirroga es otro pulmón! ¡Hay que dejar la vida en cada balón! ¡Sí, yo soy del amor! El primer tiempo sí, nosotros dominamos y gran parte del segundo tiempo también Tuvimos algunas chances no muy claras, más allá de la insistencia Yo creo que el 50% de lo que habíamos planificado lo cumplimos muy bien Que fue tratar de controlar a Santa Fe, sabiendo cuáles eran sus virtudes Sabiendo cuál era su fuerte Y el equipo estuvo corto, no dejó espacios Nos hemos caracterizado por ser un equipo fuerte defensivamente Neutralizamos de mitad de cancha hacia atrás en buena forma Pero no es quien nos conforme con el empate Bueno, enfrentamos al líder del campeonato en su casa Así que desde ese punto de vista nos tenemos que ir contentos Bueno, nos está faltando de pronto generar opciones más claras Sin embargo, vuelvo y reitero Tuvimos algunas opciones para concretar Y de esa forma haber ganado yo creo que por un gol había sido justo Si, es que no es fácil, vos lo acabas de decir Vienen y arman un bloque defensivo muy atrás, muy metidos atrás Y se le hace a uno muy difícil poderlos neutralizar Pero bueno, a Dios gracias, estamos clasificados Y tenemos la posibilidad de trabajar en ese aspecto estos 15 días El partido muy cortado, nosotros queríamos ponerle más intensidad Pero no daba, no daba porque se demoraban en la cancha, en el piso Pero bueno, ya pasó y bueno, hay que seguir mejorando Víctor, ¿sí que le faltó un poco de juego interno a Santa Fe? Quizás sí, la verdad sí, de pronto nos falta un poco más de finalización Las jugadas un poco más limpias en el último cuarto de cancha Pero vuelvo y digo, estamos tranquilos porque sabemos que Aún sobre todas esas cosas creamos opciones de gol No las pudimos concretar, yo creo que haber ganado era distinto Pero bueno, tampoco se perdió y nos vamos con una sensación Tranquila porque dimos todo para haber ganado Para cualquiera, ¿no? Porque nosotros también lo hacemos a veces de visitante Y nos ha salido muy bien Lo importante en esta fase es sumar Yo creo que hemos venido sumando de un punto y eso para la reclasificación sirve ¿Se preocupó un poco la falta de gol de cara al final del campeonato? No, yo creo que hemos creado las situaciones En cualquier momento Belvis abre el arco Hoy tuvimos por ahí dos o tres, la verdad que América por su problema del descenso le servía al empate Y es válido y bueno, esperemos ya en la final les contrarrestar eso Ustedes se dieron cuenta, un América que se cerró bien Todo el partido nosotros lo dominamos No me acuerdo que América nos haya pateado al arco Pero bueno, también sé que la necesidad de América Lo que se están jugando es muy importante El no descender, para ellos el rescatar cualquier punto Y más de visitantes les va a servir mucho No puedo criticar a América porque hay que estar en los pies de ellos Sabiendo lo que ellos se están jugando Y se encerraron Por ahí nosotros tuvimos nuestras chances Pero esto es fútbol y creo que ya nosotros darle vuelta a la página Yo creo que es meterla Nosotros por ahí tuvimos nuestras chances Si llegamos a encajar una de esas yo creo que el partido es otro Pero mientras tú no le hagas un gol a estos rivales Que se paran así El partido se te va a armar los 90 minutos igualitos Cuando de pronto viene un gol en una pelota quieta Tuvimos muchas pelotas quietas hoy El equipo es muy fuerte en la pelota quieta Hoy no se nos dio el gol Pero yo me voy tranquilo a la casa Porque el equipo se entregó, corrió, tuvo un esfuerzo enorme Y como te digo este equipo se ha sobrepuesto a muchas cosas Y seguimos peleando Sabemos que no somos más que nadie Pero tampoco somos menos Al equipo que nos toque al frente Creo que se lo vamos a poner muy difícil siempre Y a seguir trabajando con mucha humildad Con mucho sacrificio Y a este equipo nunca las ganas le van a faltar No, las finales son otro cuento Las finales a las canchas que tú vayas ningún equipo te va a regalar nada Los equipos se van a cerrar Si ustedes ven nosotros cuando vamos de visitante también nos cerramos Pero a diferencia quizás de América hoy nosotros nos cerramos Pero por ahí contragolpeamos bien y creamos situaciones América creo que hoy no tuvo ninguna situación clara que yo me acuerde Pero como le decía a tus colegas creo que la necesidad de América también lleva a que ellos planteen estos partidos así Se están jugando cosas muy importantes Wilson, pensando un poquito en el equipo ¿Cómo lo sintió con el ingreso de Omar Pérez y Kevin Salazar? Bien, yo creo que necesitábamos un jugador de jugadores del pie de ellos Porque un equipo donde está muy cerrado necesitas a alguien que tenga la visión de poder meterte un pase entre línea Un pase que te deje mano a mano Y también ellos entraron, lo intentaron, no se pudo Pero si ustedes ven siempre se le busca la vuelta A ver si se puede dar, no se dio, América se paró bien Y el empate está bien porque no puedo decir ahora que no es válido Porque el defenderse también está dentro del reglamento Yo obviamente como delantero quisiera tener siempre a un jugador como Omar Pérez detrás mío Obviamente cualquier delantero va a querer porque sabes que tienes una garantía que en cualquier pase te van a meter un pase gol En cualquier momento del partido vas a recibir un pase gol Pero el profe es el que para los equipos, él es el que tiene la sapiencia, él sabe por qué Y uno como delantero tiene que adaptarse a cualquier sistema Ya sea con un delantero, con dos, con Omar, sin Omar Yo creo que eso es lo bonito del fútbol Y yo en lo personal tengo que seguir trabajando Hoy ya me pude sentir mejor, me sentí más suelto, me sentí más rápido, participé más Y creo que para la final va a estar un Wilson Morelos ya al 100% El primer campeón El primer campeón